Un niño de alrededor de un año de edad fue abandonado en la Plaza Alberdi de Barrio General Paz. El pequeño fue asistido por un vecino que al observar la ausencia de mayores junto al menor, se acercó a la policía para denunciar el hecho. La noche del viernes caminaba solito un niño, un varoncito de entre uno y dos años. Estaba bien vestido, no presentaba signos de estar sucio ni estar abandonado en su aspecto. Un hombre lo ve, ve que alrededor de él no había nadie, ningún mayor, pregunta, nadie se hacía cargo de la situación. Así que el hombre lo que hizo fue dirigirse a la policía. Es en 15 días el segundo caso de un abandono de un niño aquí en Capital, lo que realmente es un hecho muy, muy triste. Y en esta situación nosotros le pedimos a través de los medios, a los familiares, a los que han tomado esta terrible decisión, que reflexionen, que recapaciten. Ese niño ya tiene conciencia de lo que le está pasando. El peor camino es abandonar a un niño. Nosotros proponemos y promovemos muchas acciones para asistir, para ayudar a las familias, para que no tomen esta determinación. Por eso instamos a que si lo han hecho, que recapaciten, que reflexionen, que se pongan en contacto con la línea 102, que es una línea gratuita para denuncia de abandono y maltrato de niños. Si no aparece algún familiar biológico, ya hay una familia de acogimiento que se ha anotado, que está dispuesta a recibirlo. Y aprovecho los micrófonos de ustedes también. Para todas aquellas familias de Córdoba que tienen hijos, pero que tienen amor para dar, se pueden anotar en el programa Familias para Familias, que son las soluciones alternativas en estos casos de abandono. El teléfono al cual pueden llamar para asesorarse es 434-3332, de nuestro Ministerio para el programa Familias para Familias.